No creo pienses en mi, no lo creo no No creo me veas a mi, no lo creo no No creo sientas por mi, lo que siento yo No creo vivas por mi, como vivo yo por ti Yo me sentía el mejor, al estar tú aquí Invencible podía ser, era tan feliz Hoy no te quiero ver, tienes que mentir Ya no quiero saber, no hay más que decir Yo ya lo esperaba, no podía ser tan perfecto Debió tener un defecto, sacaré tu juego al sol Que se derrita como un crayón, de si fuera verdad mi sueño Pensadilla pudo serlo, más nunca sentiste el sabor Y yo lo decías tenerlo, no creo pienses en mi, no lo creo no No creo me veas a mi, no lo creo no No creo sientas por mi, lo que siento yo No creo vivas por mi, como vivo yo por ti Yo ya lo esperaba, no podía ser tan perfecto Debió tener un defecto, sacaré tu juego al sol Que se derrita como un crayón, de si fuera verdad mi sueño Pensadilla pudo serlo, más nunca sentiste el sabor Y yo ya lo esperaba, no podía ser tan perfecto Debió tener un defecto, sacaré tu juego al sol Que se derrita como un crayón, de si fuera verdad mi sueño Pensadilla pudo serlo, más nunca sentiste el sabor Y tú regresías tenerlo